¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Yo soy Tony el Patito Feliz Y pues hombre, estaré cada día contigo y junto a mi tío Jaime Enseñándote hermosas lecciones de la Biblia ¿Cierto que sí tío? Así es Tony, disfrutaremos cada día al encontrarnos con Jesús ¡Vamos! Será una aventura especial ¡Sí! ¡Vamos tío! ¡Vamos! Eres de Jesús, vive y crece sanamente La matutina para pequeños ya llegó Muy buenos días a todos nuestros niños que nos escuchan en diferentes lugares del mundo ¡Qué alegría saber que están allí con nosotros! A ver, ¿dónde estará Tony? Tony, ¿dónde estás? ¡Ay tío! ¡Ay! ¡Qué estiradera tan sabrosita! No quería ni siquiera levantarme de la cama Pero ya es hora del devocional de los pequeñitos Así que nos hemos levantado para cumplir con todos ellos Qué bueno Tony saber que estás allí ya muy pendiente con nosotros para iniciar este devocional en esa linda mañana Sí tío, mira, yo quiero saludar a una persona que nos escucha todos los días Pero que sí Tony, ¿de quién se trata? Sí, mira, yo quiero felicitar a Sofía por ser una niña muy especial con sus padres Su papá son Ceci y el pastor Adán Gómez que la aman mucho Ella tiene cinco añitos y también va a clase de música y se gradua en julio de preescolar Un saludo especial para la princesa Sofía que vive en México, Distrito Federal Bendiciones para ti Sofía, un abrazo súper especial Y que Dios te bendiga Bueno Tony, después de saludar a la princesa Sofía ¿Qué tal si nos vamos para este hermoso matinal en ese día especial? Sí tío, mira, el título del matinal para ese día es Jesús te ayuda Tu Biblia dice, el Señor está conmigo Él es mi ayuda Salmo 118 7 Mi bicicleta no sirve, dijo Rafa ¿Qué le pasa? Preguntó el papá Déjame revisarla Parece que le falta aire a una rueda Comentó Rafa ¿Podrías ayudarme? Claro que sí, respondió el papá Vamos a arreglarla entre los dos para que tú también aprendas ¿Sabes? Así como los papás y las mamás ayudan a sus hijos para que ellos aprendan a hacer las tareas Así es Dios con nosotros Siempre está dispuesto a ayudarnos Aunque tengamos una tarea sencilla, debemos pedir a Jesús que nos ayude Eso significa el versículo de hoy El Señor está conmigo Él es mi ayuda Está muy fácil Comentó Yara Yo ya lo memoricé Me da mucho gusto Dijo el papá Siempre debemos hacer el esfuerzo de aprender el teso del día Y aprender todo lo que podamos de la Biblia Como las historias y los versículos de memoria Así tendremos la seguridad de que Jesús siempre estará con nosotros Y nos ayudará Muy bien Tony, vamos entonces a entrar en la actividad para ese día Sí tío, sí, ¿qué vamos a necesitar? Bueno Tony, mira, vamos a necesitar una hoja y plumones Sí tío, una hoja Espérate, la busco Aquí está, aquí está la hoja tío Y también los plumones Sí, aquí está Bueno, yo te voy a ayudar a escribir el versículo de hoy en una hoja Y tú lo vas a decorar a tu gusto para colocarlo en tu habitación Ay sí tío, yo quiero escribir el versículo de hoy, sí, en una hoja Y lo voy a decorar así como yo quiera Y lo voy a colocar en mi habitación A ver, yo voy a escribir El Señor está conmigo Él es mi ayuda Ay sí tío, mira, ya aquí está Aquí escribí el versículo de hoy Y tú querido amiguito, recuerda que Jesús puede ayudarte siempre Muchas gracias por estar con nosotros en esa linda mañana Y que Dios te bendiga, grande, grandemente Ay tío, muchas gracias a ti por estar con nosotros Amiguitos, chao, nos vamos Hasta otra edición del matinal de los pequeñitos Chao, chao, yo soy Daniel Patino Feliz, chao, chao, bye, bye Feliz, feliz día, chao Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos